me viene un coche, espera un segundo, que tengo que aflojar porque si no lo deslumbraré voy a parar aquí un momento que llevo el foco enfocado largo y si le meto al coche se puede desviar o algo bueno, pues nada, aquí sigo hoy, ahora llevo, a ver si se ve, tengo que pararme, pero si no es imposible a ver si se ve, es que hace sombra, a ver, ahí más o menos se ve bueno, 16, 1 hora 48, 16 kilómetros, me estoy ahora alejando, entonces voy a hacer 17, justo cuando llegue a los 17 y se ve algo, voy a poner el foco un poco más plano porque yo creo que así se ve mejor vale, pues nada, estoy en el término municipal de, bueno, ya he salido de Vigas, voy a Ries del Fai y nada, voy a hacer un kilómetro más, llevo 16, 140, haré un kilometrillo más para que hame 17 y hacer 34, sin ir incrementando se me cae la liga que yo le digo que es el cacharro este para que me vean bueno pues eso, haré 34 hoy tengo menos de ese nivel que el otro día porque he salido ya muy de noche he salido a las 10 y cuarto y ya me trae por la montaña el tramo de montaña es una hora y una hora hasta las 11 un cuarto, todo de montaña por la noche, tampoco me gusta así que carretera y manta vale, a ver si me podéis ver un poco así de nada bueno, nada, aquí sigo guau, quedo desde el lumbro, no me he dado cuenta bueno pues nada ya casi haciendo los 17, la mitad y esta parte final era un poquito de subida la parte de vigas luego ha aflojado y ahora es medio plano para Ries y a la vuelta me va a ir bien porque por lo menos una buena parte es hacia abajo ya que lo he tenido que hacer antes pues bueno luego para llegar a casi que tengo un kilómetro, cientos o algo así bastante empinado pero bueno, ese ya ese está siempre de castigo final no hay más bueno, pues venga a ver la división 370 voy a seguir un poco más para adelante y me doy la vuelta y me doy la vuelta y me doy la vuelta Gracias.